Ella es la embajadora oficial del Mundial 2018, la modelo y presentadora rusa, Victoria Lopireva. Orgullosa del triunfo de la selección de su país ante España, recuerda cómo vivió el partido con La Roja el pasado 1 de julio, en el palco de honor del estadio Luzniki de Moscú, que compartía con el rey Felipe VI y el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev. Ganar a jugadores como Iniesta o Sergio Ramos, jugadores a los que iba a ver jugar cuando viajaba al extranjero, es un sueño. Para Rusia es un resultado increíble, pero después de esa victoria, el ser humano está hecho de tal manera que siempre quiere más. Graduada en Administración de Empresas, Lopireva no es una intrusa en el mundo del deporte. La exmiss rusa inició su carrera como comentarista de fútbol en 2007, al ponerse al frente de un programa televisivo sobre el deporte rey. Para promocionar el campeonato en Rusia y los valores del fútbol, la embajadora del Mundial ha visitado más de 30 países en los últimos tres años. En sus planes está también viajar a Qatar en 2022, a donde ya ha sido invitada por los organizadores.